Saludos a todo el pueblo metalero, una nueva semana de lanzamientos y aquí en la Mesa del Metal compartimos lo más destacado. Arrancamos con Benediction, la banda de death metal formada en Birmingham, lanzó scriptures, su décimo disco de estudio luego de 12 años, esta nueva placa es la sucesora de Killing Music, publicado en 2008. Del Reino Unido nos vamos a Boston para hablar de Lord Almighty. La banda de black metal progresivo sacó a la luz su segundo larga duración llamado Wither. Seguimos en Estados Unidos y nos vamos a Nueva York para anunciar que luego de 13p la banda de Sludge Doom, False Gods, debutó con su primer larga duración que lleva por nombre No Symmetry Only Disillusion. Continuamos la recorrida y nos trasladamos a Denver, Colorado, donde la banda de black metal atmosférico con algo de folk llamada Wither, danzó su cuarto disco de estudio llamado A Romance with Violence. Finalizamos el repaso con la publicación del tercer disco de estudio de Spirit Adrift. En esta oportunidad el proyecto formado por Nate Garrett en Arizona, publicó el Night in Eternity.